Toma, toma, ta, ta, ta Muy bien chavales, caramelo y estamos En un nuevo videito Más para el canal, en este caso tengo un nuevo juego Bastante divertido, sinceramente Se llama Animal Revolt Battle Simulator Lo que viene siendo el mejor Simulador de Batallas de animales, en serio, es una pasada Vale, en este caso tenemos un modo campaña Y tenemos un modo sandbox, sandbox digamos A pista libre, vale, que podemos hacer lo que nos dé la gana En este caso quiero decir Que no está completado del todo, vale Como veis tenemos primate Mutantes, dinosaurios, animales Modernos, humanos, insectos gigantes Que como veis por aquí abajo no están disponibles También tenemos reptiles Ancianos, según parece, pero tampoco están disponibles Reptiles modernos, tampoco están Y bestias Con armamento, por así decirlo, vale Weaponized Vale, también tenemos por aquí minas Tenemos para poner objetos o En este caso modalidades Que es en este caso piedra, hierro Madera, vallas Para capturar la bandera Tenemos árboles Tenemos un montonazo de cosas La verdad Como veis aquí abajo a la derecha Tenemos dinero, por así decirlo Pero de momento No tenemos presupuesto ¿Por qué? Porque estamos en el sandbox, vale Así que si este vídeo es muy apoyado Pues en este caso Iremos a ver el modo campaña A ver que tal está, vale Ya que tendrá pues diferentes cositas Como veis podemos hacer Siete equipos diferentes, vale Por aquí arriba podemos incluso cambiar ¿Veis? Todo lo que viene siendo A ver si puedo bajar Sí, puedo bajar Podemos cambiar el terreno Vamos a poner Ahí este es el mismo Perfecto Amigo Este ya es otra cosa Vamos a poner uno más así Más silvático Vas a poner por ejemplo este Más silvático No, pero bueno Al menos que tenga unos árbolicos Vas a poner Una pelea intensa Entre Dios Un T-Rex Vale Que lo vemos justo por aquí Mira Tengo que decir que a ver No que sea una maravilla de gráficos Pero hostias Pues está guay ¿Sabes? En plan Es algo diferente la verdad Vas a poner un tiranosaurio Contra Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Por aquí tenemos mutantes Vamos a poner King Kong No sé que mierda es esto King Kong Vamos a poner uno, vale Porque no sé la potencia que tiene esto Sinceramente No sé si es una maravilla Es una pasada Por cierto Una cosa que podemos hacer Y no lo sabía Es que podemos controlar Es decir Podemos controlarlo Es decir Si yo quiero ahora Voy a por el T-Rex Y le digo Oye T-Rex Ve aquí Ve acá ¿Sabes? Pero bueno Empieza Lobotalla Mira, mira, mira Toma Acaba con ella Acaba con ese perro Mira como quiere morderla No lo es capaz Mira al otro Mira, toma Ha cogido Ha cogido la cabeza Suelta el perro ¿Qué dices perro? Suéltame Madre mía Mira cuánta sangre Como diría Timmy Aquí de Jurassic Park Dios A ver Esto creo que ya está Más que finalizado ¿Vale? Creo que ha sido Una victoria Bastante Por parte del T-Rex Aunque parece ser Ha ganado Grande Tiranosaurio Grande Que crack es el tío Vamos a poner ahora Mucho más ¿Vale? Uy, perdón Vamos a darle aquí A End Battle Finalizar batalla Vale Aquí el Rey Kunk La verdad es que ha sido Un poco Como Hong ¿Vale? Va a engañaros Vamos a poner Adrenal males modernos Vamos a poner tigres En el equipo 2 En el principio El equipo 2 Perfecto Equipo 2 Es que incluso puedo poner Para que los tigres Sean aliados de estos ¿Vale? Pero no En este caso Vamos a ponerlo así Vale ¿Qué vence Entre un Tiranosaurio Rex O 5 tigres 10 tigres Que empiece La batalla Toma Hostia Han tumbado Han tumbado Tiranosaurio Adelante Paquito Dale, dale Te tiene 2 en la boca Que cabrón Mira que me muerde en la cola Hostia Están sangrando Hostia Creo que el Tiranosaurio Va, va, va Hostia Madre mía Madre mía Tú con los tigres Que le vencen Que le vencen Uy, ya hay bastantes tigres muertos Por favor Si sois aprensivos No veáis este pedazo de vídeo Porque Hostia Es muy irrealista La verdad Como estáis viendo Hola Mira Hostia Con la coño Acaba con el perro Acaba con el Wow Creo que va a ganar El Tiranosaurio No sé por qué Pero creo que va a ganar El Ya quedan muy poquitos Tigres Y mira Se toma Hostia Por la cabeza Toma por culo Por la cabeza Mira, mira, mira ¿Qué más queda? Toma Madre mía Madre mía Parece ser que aparte Ole Aparte de ser un Tiranosaurio También es un gran bailador Un gran dancing Gran dancero Y falta un tigre Ah, faltan dos Muérdale, muérdale Mira, mira Que muerde el tobillo Que cabrón Ay, ay, ay Ahí la he buqueado Toma Que guapo, tío Yuhu Acaba con el perro A ver Ah, no podemos Madre mía Parece increíble Pero el Tiranosaurio Rex No se muere Vale, vamos a cambiar El Tiranosaurio Rex Vamos a limpiarlo todo Vale, vamos a poner animales Otros animales Por ejemplo Un rinoceronte ¿Por qué no? Vale, para el siguiente Podéis decir Caramelo Prueba a tal con tal Vale Prueba a No sé cuántos Javelies Contra no sé cuántos tal Vale, me lo vais diciendo vosotros Y así hacemos las prácticas Vale Y lo he dicho Apoyad mucho este videito Si llegamos a un ratito De 500 likes Que yo creo que sí Que podemos llegar perfectamente Porque sois unos cracks Y A ver Vamos a ponerlo contra Velociraptores Ah, no Este, perdón Velociraptores Son bastante pequeñitos Vale, vamos a poner uno Porque no sé si No sé cómo funcionaría El tema de Velociraptores La verdad es que son feos De que te cagas Si veis Están como minimalistas Súper minimalistas Vale Que viense Que viense Que vencería Entre un rinoceronte Y un rinoceraptor Lo veremos En breves Hola Madre mía Vaya embestida la pegado Tiene que ver como derrapado Hostia, pues la Hostia Espérate Madre mía Sí, 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 sí La ha cogido el gañote La ha cogido el gañote Ah, han vencido el rinoceronte Digo, victoria Que victoria Digo, si no soy ninguno Ha vencido el rinoceronte Si ponemos varios En el equipo Dos Tres Vamos a poner cinco Vale Contra otros cinco De Animales modernos Rinocerontes Igual es porque Obviamente Los brinoceractores No son animales Solitarios Son animales De manada Vale, así que Comienzo la batalla Dios Vaya placas Le han hecho ¿Cuántos brinoceractores Han muerto? No he visto ninguno Vale Igual es lo que te digo Madre mía Pobres se están cebando Vale, si te van a aparecer Mira, ya han matado Un rinoceronte ¿O no? Ah, no, simplemente Estaba sobando Vale, vale ¿Ese está vista huerto? No, mira, mira Que me huerde, mira Hola Que va, que va, que va Madre mía Escucha, los rinocerontes Están todos chetados Pero gigas chetados Pues vale Vamos a comprar una cosita Como los rinocerontes Están mega chetados Vale, o eso parece Vamos a poner aquí un T-Rex Es este, no En el 2, ¿verdad? En el 2 Que empiece La batalla Vale, parece ser que no han podido Investirlo Pero también es cierto Que el T-Rex No es capaz de cogerlo Porque igual pesan mucho O igual, claro Es que no llega Porque está muy abajo Ahora sí Que mira que mira Cómo lo ha cogido Acaba con el perro Acaba con él Vale, no me engañaron Yo creo que la potencia De los rinocerontes Reside en su embestida Vale, si no van corriendo A la mina Uno menos El siguiente Vale, lo meto Los van matando bastante lento Tengo que decir ¡Ah, la han derribado! ¡La han derribado! ¡Ay! ¡Ahí va! Sí, se van ¡Hostia! ¡Pah! Espaldazo ¿Ha visto ese que iba corriendo Pero de repente ha hecho como ¡Hostia, que me resbalo! Y se ha derrapado, tío Nada El dinosaurio está tocheto, tío ¡Dios! ¡Mírense, mírense, mírense! ¡Píllalo, píllalo! ¡Píllalo! ¡Píllalo! ¡Ahí está! ¡Píllalo la cabeza! ¡Ahí está! ¡Píllalo! Acaba con el perro Ya ha muerto Si no ha hecho nada, coño Vale, pues De momento lo más chetado Es un dinosaurio, la verdad Vamos a quedar posibles Encuentros Entre Triceratops Y T-Rex Para que nos digáis vosotros ¿Vale? Si me decís ¡Caramelo! Haz una lucha entre No sé cuántos T-Rex Y no sé cuántos Triceratops ¿Vale? En principio no sé si hay límite Diría que no Diría que no hay ningún tipo de límite Vamos a limpiar ambas zonas Ahí está Limpiamos ambas zonas Vamos a ver qué más hay por aquí Vale, hay humanos Vale Coward Call No sé exactamente qué es Coward es Cobarde 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Y Ball Billy? No sé quién es Ball Billy No sé quién no sé qué es A ver ¡Acabe con el perro! ¡Acabe con él! ¡Hostia! Mira, son cobarde Claro, son cobarde Como si no me indica Pero bueno Se van a matar ¡No! ¡Se caen! ¡Ah! No pueden escapar Acabe con ellos perros Mira ese pobre Se ha matado ¡Ay! Son medio tontitos Creo que son Sí, creo que son medio tontitos A ver, mira, mira Creo que sí Creo que se caen solos ¡Ja, ja! Vaya pelea más rara, tío Mira, mira, mira Mira, mira Sí, son medio tontitos Estos pobres Eso creo, ¿eh? Venga, que lo coge Que lo coge Que lo coge Que lo coge Mucha buena pelea, tú Toma ¡Mira, mira, mira! ¡Madre! ¡Has acabado con el perro! ¿Qué ha pasado? Ah, vale Otra vez Ah, otra vez Venga, al suelo Vale, creo que es una pelea De tontos La verdad No me voy a engañaros Entre tontos y cobardes Porque más o menos Está por ahí Ole, mira No se está dando ni una, tú ¿Tú te crees? La pelea más basura Que tenemos aquí Y por el otro lado ¿Dónde están? ¿Hola? ¿Dónde se han ido? ¿Hola? ¿Dónde se han aparecido? Sí, solo están los estos A ver Sí ¿Qué cojones? Se han desaparecido Nada La pelea más épica del mundo Un tonto con tón cobarde Vamos al final Esto Porque vaya masacre Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a limpiar al Team 1, Team 2 Vale, vamos a ver Ball Billy Que no sé quién es Ball Billy Vamos a poner esto por aquí En el Team 1 Ahí Vale Vamos a poner ahora Contra Ay, es que no hay cositas Esta ¡Hola! Vale Contra un Halloween mutante Mutante No, contra un Halloween Vamos a poner varios ¡Explosivos! 3, 2, 1 ¡Quieres explotar al primero! ¡Toma! ¡Mira que toma! ¡Corre, corre, corre! ¡Acaba con él! ¡Ay! 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 Han ganado los tontacos, tío Porque, madre mía ¿Cómo han ganado los tontacos, tío? Vale, vamos a limpiar todo esto Team, limpio, limpio Vamos a ver qué más tenemos por aquí De momento Se supone que este juego Lo han sacado el día 6 Hace una semanita o algo menos Y la verdad es que A ver, ¿esto qué es? Ah, esto va a poner piedras y tal A ver Ah, esto es incluso para hacer construcciones ¿Qué cojones? Vale, vale, vale Para hacer hasta construcciones Vale, pues Ostia, estaría muy guapo El tema de los ancianos De los De los reptiles ancianos Los gigantes y todo esto Vale, tenemos varios Tenemos aquí Uff Uff Es que me lo haría algo más Ostias Es que mira Hay muchísimos proyectiles de gorila Vale, estos lanzan cositas, ¿verdad? Ah, mira Se pueden poner incluso encima de objetos ¡Qué bueno! O sea, podemos hacer incluso Hasta un castillo Gente, pues podemos hacer Lo dicho Podemos hacer un castillito, ¿eh? Vale Ese es el 2 Vamos a poner el 1 Va a ser Lo típico, ¿no? En plan, ¿qué suele ser siempre contra un mono? Pues un tigre de toda la vida, ¿no? Va a ser el tigre El tigre Voy a poner Varios por aquí Yo creo que estos son demasiados, sinceramente Pero que empiece La batalla Ah, pues se han caído ¡Toma! ¡Dios! ¡Madre mía, tú! ¡Cómo tiran! ¡Madre mía, tú! Como, como, como Juan, ¿no? A tope, ¿no? Quieren muerto ya Un mono, ¿eh? ¡Buah! Le han puesto finísimo al mono ¡Toma! ¡Hasta luego! Vale, pues una victoria aplastante para Vamos, para los tigres Vamos a poner más de su familia Más de los mutantes primates O sea, mutantes Sí, monos mutantes Knockout Este no sé qué mierda es A ver Tin 1 ¿Es el tin 1 o el tin 2? Creo que es el tin 1 Este de aquí 2, 3, 4 A ver ¡Hostias, van a puñetazos! ¡Hijos de perra! ¡Hostia, miradera! ¡Cómo ha cogido ese gorilatuz! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma por saco! ¡Uy, madre mía! Creo que los knockouts de estos Los monos knockadores Son demasiado potentes No me engañanlos ¡Ey! ¡Chufa, chufa, chufa! ¡Chufale! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vaya puñetazo la metí en las costillas! ¡Eh, eh, eh! ¡Esperate que me ganan los tigres! ¡Toma! ¡Hoy va! ¡Sinarte, pobre! ¡Bularía, buularía! ¡Ay, solo queda un tigre! Creo que va a palmar el tigre ¡Ay, qué penita el tigre! Pues en fin, mi gente Vamos a quedando por aquí Este videíto La verdad es que ha sido Bastante intenso Con todas estas cositas Podemos poner Creo que no hay un mínimo Un máximo Creo que no Creo que podemos poner Todos los animales que nos den la gana A ver Diré que sí O sea, sí Dios Para despedirnos aprendiendo esto, ¿vale? Para esto Bueno, en este caso Para deciros Que podemos hacer muchas cositas Con todo esto Así que ¡Tres, dos, uno! ¡Tío! ¡Qué cojones, tío! ¡Es caca lo que tiran! ¡Tiran caca! ¡Tía, los tigres! ¡Míralese! País se ha caído uno ¿Y el otro tigre? ¡Mírala, mírala! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Es caca lo que tiran, tío! ¡Qué asco! Y se lo sacan del culo En fin, mi gente Ahora es que sí Lo he hecho Un ratito de 5.000 Bueno, 5.000, ¿no? ¡Qué cojones! De 500 likes Porque en este caso ¡Hostia! Podemos hacer unas batallas muy tochas Entre Yo que sé 50 de algo Contra otro 50 de otra cosa En este caso Y me voy a poner En un tercer equipo Este de aquí No, este no, este no Perdón Este no Liviamos el tercero Está muy guapo No, no Minas, no Voy a poner este En el tercero Ahí está A ver ¡La victoria! ¡La victoria! ¡Madre mía, mi gente! Ahora sí que sí ¡Un placer! Y ya sabéis Un reto de 500 likes Decidme en los comentarios Si queréis que hagamos El modo campaña A ver qué tal está Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!